Ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Tropicana, el mejor after de Puerto Vallarta Presenta SACU Este sábado, 25 de noviembre A uno de los mejores DJs de México Con lo mejor de la música Que a ti te prende Que a ti te prende Brian Mahat, el rey del circuit En una noche llena de mucha diversión Que no puedes, ni debes perderte Brian Mahat, el rey del circuit Promos en botellas, música, diversión Y por supuesto, la mejor fiesta Y ambiente te esperan, en el mejor lugar Puertas abren a las 11 de la noche Ven y reviéntate En una de las mejores noches Que tenemos preparadas para ti Brian Mahat, el rey del circuit Claro, en el mejor after De Puerto Vallarta Tropicana, After Paris